...de evaluar los daños y los riesgos de las drogas, uno los desconoce, más los mismos chicos desconoce también qué pasa a futuro con estas drogas, que en algunos casos, como son todos derivados de ácido, suelen ser mucho más bien qué pasaba con el consumo de algo parecido a lo que se consume ahora, que era la época en que se consumía, por ejemplo, mucho LSD, ¿no? Con el Flower Power y toda esta cosa, allá el mítico Gustoc, el porro era como lo más tranquilo, que andaba dando vueltas, el LSD vivía su apogeo, y bueno, hubo una generación de gente con la cabeza totalmente quemada, que no pudo salir de eso, ¿no? Porque son drogas muy fuertes, drogas sintéticas, muy parecidas a las que ahora se consumen estas fiestas electrónicas. Crisis en prefectura, hay 47 involucrados por la fiesta tecno. Bueno, ahí tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con esto, yo creo que más allá de los allanamientos que se hagan, mirá, ahí en Tiempo Argentino, el diario que el domingo salió editado por los trabajadores, porque el diario Tiempo Argentino, un diario, recordemos, que vivía de la publicidad oficial, y bueno, obviamente cerró, porque se quedó sin plata. Claro que si vos formás parte de un engranaje aceitado con plata de esta manera, tampoco hay que sorprenderse. Pero bueno, los trabajadores quisieron remontar Tiempo Argentino, y era una nota, que por supuesto ahora no la voy a encontrar, que tenía que ver con este tema de los boliches y todo ese tema. Ahora te la leo un ratito, sigamos repasando. Bueno, en 5 años quitaron solo 651 licencias para conducir. Es por el sistema de scoring porteño. Especialistas dicen que es poco y piden más controles. Y sí, la verdad que si va en función de cómo se maneja en la ciudad, un desastre. Muy mal, muy mal. El otro día choqué. ¿Chocaste? Sí, choqué y por mirar el celular. Choqué igual despacito, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eso es un caso de lo que no hay que hacer. Es un desastre. No lo agarré más. Ese día dije, no, no lo agarré más, no puedo ser tan tarado. Es un aviso, una señal. Fue un instante. Un instante que agarré el celular, porque son un mensaje. Estaba, nada, vos mirás un poco, calculás. Claro, el tipo después me pidió disculpas, el que choqué, porque él había frenado rápido. Pero yo estoy seguro que si no miraba el celular, llegaba a tiempo y frenaba perfectamente. Fue un segundo que podría significar haber puesto un palo importante, cosa que no pasó. Sí, hay que tratar de no mirarlo. A lo sumo mirarlo en un semáforo. En un semáforo, claro. Sí, que está mal también, pero bueno, de última, tener las precauciones. Exactamente. Bueno, Obama busca ampliar su influencia en Europa. Se vio con Merkel en Alemania. Quiere profundizar el libre comercio. Y tenemos una foto acá en el Clarín como que se están dando un piquito con Merkel. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de deporte, ¿te parece? Estamos con Nico Fernández, comunicados telefónicamente. Fue un fin de semana importante que lo va a resumir en exactamente 3 minutos 34. ¿Cómo andas, Nico? Pablo Galeano, te saludas. ¿Qué decís? Hola, Pablo. Hola, Ceci. ¿Cómo les va? Buenos días. Bien, rapidito, hacernos un panorama de lo que fue el fin de semana. Igual la mayoría de la gente, casi seguro, la mayoría de los argentinos, hincha de algún cuadro que jugó este fin de semana, es porque jugaron los más grandes, ¿no? Los clásicos. Así es. En el día de ayer se jugaron los clásicos que podrían ser los más resonantes del fútbol argentino. Se jugó Rosario Central News, en este caso en el Parque de la Independencia. Fue un 0 a 0 grandísimo aburrido. Fue más patadas que fútbol. Y eso también se reflejó en el mismísimo Boca River, que era el plato fuerte de la jornada. Un partido que no tuvo en ningún momento fútbol. Fue más friccionado que otra cosa. También fue 0 a 0 el superclásico del fútbol argentino. Y para no ser menos, el clásico de Avellaneda, que se jugó en cancha de Racing, también fue 0 a 0. Aburridísimo. Es la primera vez que en una jornada futbolística, todos los partidos que se juegan, se empatan 0 a 0. Porque después también jugó, si bien no es un clásico del verano y Atlético Tucuán, empataron 0 a 0. Y recién el día de sábado, donde jugaron partidos importantes por la zona de arriba, por los equipos que están peleando para poder llegar a la final del campeonato. Estamos hablando de San Lorenzo y Huracán. El Cuervo le ganó 1 a 0 y de esta manera se mantiene en la punta. Junto al lado del Cruque, que también ganó su clásico respectivo. Entre San Martín y San Juan, también por la mínima diferencia, 1 a 0. Y en la zona 2, el que parece que no lo cara a nadie es a Lanús, que le ganó 2 a 0 a Banfield. Y de esta manera, con este resultado, más con el que se dio en el clásico de La Plata, que también fue 0 a 0, Lanús le termina sacando 5 puntos a estudiantes. Y ya está el mismo Andújar, el arquero pincha. Yo voy a entender que le van a ceder el lugar a Lanús, y que el conjunto dirigido por Vivas va a ir en busca del segundo puesto para poder clasificarse a la Copa Libertadores. Esta modalidad del torneo argentino que es bastante extraña, y que realmente a muchos de los que nos gusta el fútbol criticamos totalmente. Bien, bueno, te agradecemos mucho este contacto y este panorama paneo que has hecho sobre el fin de semana de deporte, y sobre todo en materia de fútbol, los clásicos obviamente son noticias siempre. Nico, gracias, abrazo. Un abrazo, Valo, chao, chao. Adiós. Conté de tautología, conté de teatro, conté de totalitario, conté de travesti, conté de tormento, conté de tinta, conté de tristeza, conté de triunfo, conté de traidor, conté de trastorno, conté de título, conté de tirano, conté de trompada, conté de turbulencia. Conté de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. ¡Ah! Olvido todo ese frío reunido de una sola vez. ¿Te ves en cuando cada tanto los juegos prohibidos nos sacan ese frío? ¡Ah! Escurro entre tus dedos, tus canciones, tus mitos hoy. Y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy, y vernos hoy. Más deseo, más deseo, más me alejo, soy un extraño aquí en mi cuerpo. Tanta calma, a veces espero, salvo mucho, a veces vuelvo. Bueno, siempre nos acompaña un catupecu en este programa. Nos gusta, nos gusta que nos acompañen los muchachos. No sé si a la gente le gusta, cosas que me importan muy poco. Así que vamos a leer la tapa del diario Salmón, del diario Cronista Comercial. Aparece la palabra comercial, ¿no? Abajo, chiquito. Comercial, exacto. Sí, sí, Cronista Comercial, en algún momento me parece, de su historia, no me acuerdo bien, le vamos a preguntar a nuestro amigo Grimaldi, creo que no llevaba la palabra comercial. Ahora cuando hagamos el pase lo vamos a consultar. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué dice? El gobierno debate avanzar con una baja de las tasas para reactivar la economía. Sí. Luego de saldar la deuda con los holdouts, la administración macrista se dispone a encarar una nueva etapa en la que la baja de la inflación surge como uno de los objetivos prioritarios, aunque en el seno del gobierno hay dos posturas diferentes. Bueno, es cierto que todavía siguen algunas críticas dando vueltas por ahí con respecto a la forma en que se saldó la deuda con los holdouts. Dicen que mucho se pagó y se pagó en efectivo, se podía haber pagado en bonos. La cuestión es que, bueno, así está la situación, así están las cosas y es cuestión de esperar con el mejor optimismo posible que, como dice el gobierno, esto sirva para regenerar alguna especie de confianza internacional y también traer plata que dependerá del gobierno si se invierte productivamente o no. Aunque la oposición insiste, el oficialismo suma el rechazo de Massa y Urtubey a la doble minimización. La CTA dice que hubo 73.000 despidos en el año. El gobierno logró enfriar el fin de semana el intento opositor por lograr una ley que prohíba los despidos. Sergio Massa anunció que su bloque trabajará en una alternativa a ese proyecto, mientras que el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, salió a cuestionar la iniciativa que cuenta con aval del kirchnerismo, los gremios y el sector de izquierda. Sí, hay una fisura claramente de lo que es Urtubey y el resto del Frente para la Victoria. Urtubey se está tratando de posicionar como futuro líder del Partido Justicialista, o llámese como quiera, de ese sector que es anti-K, pero que tampoco, y que también es anti-Macri. Bueno, vayas a ver, hay varias figuras ahí, ¿no? El liderazgo de lo que va a ser la oposición a Macri por el peronismo, como que no sea Frente para la Victoria, es una situación que se está debatiendo en las internas políticas, y vamos a tener este tipo de manifestaciones que van a ir posicionando a uno u otro de distintas maneras, seguramente durante todo el año. Macri lanzará hoy con Vidal su proyecto de empleo joven. Los bancos... ¿Por qué puso cara, Cecilia? ¿No crees que Macri... ¿Ya puse cara? Sí, puso cara, como diciendo, ay, este Macri... No. Este chico... No, puse cara. Sí, puso cara, dígame, porque... Te miré nomás. Bueno, sí, son algunas iniciativas. Bueno, Vidal está muy presente, el otro día estuvo con Ritondo también, haciendo algunos lanzamientos relacionados con el tema seguridad. La provincia de Buenos Aires, la verdad, que está atravesando... Vamos a ser justos, todas las provincias están atravesando un momento desastroso en materia económica, no tiene ninguno, un peso, eso se traslada dramáticamente a los municipios también. Están dependiendo de la billetera del Gobierno Nacional, de una forma increíble, que quizás es igual a la forma como dependían anteriormente, ¿no?, durante el gobierno quinerista, porque nada ha cambiado en materia estructural, de coparticipación federal, o de fondos, o de maneras de administrar los fondos con los que dispone la Nación para con las provincias y con los municipios. Pero la verdad que ahora se nota, se ve, quizás por algún grado más de transparencia, o quizás porque han dado más información, para saber por qué, se sabe la situación real de las provincias. Y quizás también sea por esto de entender o justificar algunas medidas actuales que no son del todo populares, explicando cómo están las provincias y manifestando que es culpa de alguna suerte de herencia recibida. La cuestión es que la provincia de Buenos Aires, como es la más grande del país, la que más población tiene, más se ve afectada y más se nota ese impacto, cómo lo afecta. En función de esto, es que vida se está mostrando tan activa con materia de seguridad, y en estas materias como la que explicaba recién, para un poco minimizar seguramente el impacto sobre la vida real de los bonaerenses, en este caso. Exacto. Los bancos relanzan fondos de inversión en dólares. Empresas prevén emitir bonos por 3.000 millones de dólares y pagar 20.000 millones de pesos en dividendos. Bueno, nos vamos corriendo entonces a los bancos, porque son buenas noticias, y si hablamos de correr no podemos dejar de hablar con César Sánchez, que es el hombre que, a pesar de los climas... Miren, César, ¿le paso el dato o me parece que paró de llover? ¿Ahora o nunca? ¿Cómo te va, César? Ya mismo. Buen día, Pablo. Buen día, Ceci. ¿Ya saliste a correr, no? Buen día a toda la gente que está por ahí por... ¿Ya saliste? No, no, ya volví. Ah, ya volviste. Ya volviste. Mentira, 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 mentira. Volví en el segundo sueño. Pero que, por supuesto... Bueno, contanos qué novedades tenés. ¿Qué novedades tengo? Bueno, mira, ayer se corrió la media maratón, circuito sudamericano performance, que le llaman, la media de Baires, la verdad que una muy linda carrera, en la cual, a través de nuestro sitio web Vivir y Correr, y también de Tendencias, pudimos invitar a seis corredores. Ah, mira qué bien. Así que el uno por mil, digamos, así en números redondos, lo pusimos nosotros. Vamos todavía. Invitamos a correr a seis, y lo lindo de esto, más allá de los resultados deportivos, es que los seis corredores llegaron. Bien, bueno, punto importante. Logramos inscribir gratuitamente, a través de un concurso, a seis competidores, cuatro muchachos y dos chicas, y los seis terminaron su carrera de 21 kilómetros. Muy bien. La verdad que gran logro. Que gran hazaña. Dos de ellos terminaron muy rapidito, dos de ellos corrieron alrededor de la hora 25. Sí. Hay que correr en serio. Sí, así. Un trabajo de cuatro minutos el kilómetro, eso es correr de verdad. Correr rápido, rápido. Es correr rapidito, rapidito, sí. Ajá. La verdad que ahí, hay que felicitarlos a César Suárez y a Daniel Herrera, que han sido los dos más rápido del grupo. ¿Y vos cómo es tu performance de velocidad tuya personal? Y yo llegué un poquito después de ello. Tardé una hora 30 y 50 minutos. Mmm, flojo César, ¿eh? Flojo César. Flojito César, corría 4.15, más o menos. Yo ahora voy a prender el celular, me voy a meter una aplicación que tengo de correr y te voy a decir cuál es mi velocidad promedio. No sé si aparece en esta aplicación, pero te vas a dar cuenta que es un desastre. Pero ojo, no son 21 kilómetros, ¿eh? Son 21 kilómetros y 97 metros. Bueno, no importa, igual te voy a decir mi velocidad. Pero vos corres 21 kilómetros, Pablo. No, yo corro, no sé, 10 con toda la... 10 millas, ¿no? César, 5 millas, ¿cuántos es de kilómetros por ahí? 10 kilómetros son, en millas son unas 7 millas y monedas. 7 millas, sí, yo no me acuerdo, creo que ando las 5. La milla tiene 1.604 metros. Ajá, bien. Número difícil. Ajá. ¿Qué carreras se vienen, César? ¿Perdón? ¿Qué carreras se vienen, César? Uy, tenemos... A ver, el fin de semana que viene, el 30 de abril, tenemos una carrera muy linda en la ciudad de La Plata. ¿Por qué? Porque es un homenaje a los héroes de Malvinas. Ah, mire, qué bien. El 30 de abril a las 3 de la tarde en el bosque platense, que me perdonan los hinchas estudiantes, pero frente a la cancha de gimnasia se larga. Esto es así, se organizó ahí en Avenida Iraola y calle 118, con largada y llegada allí en ese lugar. Se larga a las 3 de la tarde, dos opciones, 8 kilómetros y medio o 3 kilómetros. Sí. Una prueba muy baratita, muy, muy promocional, muy popular, digamos, y por eso permití meter los precios. 60 pesos para los 8 kilómetros y medio, 20 pesos para los 3 kilómetros. Es prácticamente simbólico el alcohólo de inscripción. Lo único que te piden los organizadores es que te vayas con tu propia remera argentina. Ah, mire qué bien. Una carrera tan barata, obviamente no te van a dar una remera. Así que tenés que ir con tu remera celeste y blanca para rendirle homenaje a los héroes de Malvinas, ahí en el Bosque de la Plata el domingo que viene. Muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, alguna cosita más, César. Estaba con el deporte que tuviste en el fútbol, dejame pasarme al atletismo a nivel olímpico esta vez. ¿Por qué? Porque en Düsseldorf, Miguel Ángel Brasola intentó integrar el equipo olímpico argentino, pero bueno, una lesión en el solio de su pierna izquierda se lo impidió. Allá en el kilómetro 27 de los 42 que era la maratón, Miguel tuvo que abandonar. Y bueno, lamentamos muchísimo esta situación. Está bien físicamente, se va a recuperar, no es nada grave. Venía golpeado, digamos. Y el solio es un músculo muy cercano a los gemelos. Así que digamos, para los lejos, la pantorrilla izquierda de Miguel Barzola dijo, basta, Miguel no puede ir a los Juegos Olímpicos. Los que sí van son Luis Molina, Mariano Mastromarino y Federico Bruno, entre los varones y las chicas que ya estaban transificadas, Marita Peralta, Viviana Chávez y Rosa Godoy, los seis argentinos que van a estar en el maratón olímpico de Rio de Janeiro dentro de muy poco tiempo, en agosto. Muy bien, César Sánchez, gracias, hasta luego. Hasta luego, Pablo. Chau, Ceci. Chau. Tendencias. Conté de testimonio. Conté de templo. Conté de tolerar. Conté de terminología. Conté de terrenal. Conté de terrible. Conté de transgresión. Conté de tortura. Conté de tormenta. Conté de tomar. Conté de terror. Conté de tiranía. Conté de tentación. Conté de teoría. Conté con limón para mí, si puede ser. Ecomedios punto com. AM mil doscientos veinte. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Puedes vernos en vivo en ECHOHD punto com punto ar. ECHOHD punto com punto ar. Conectate con nosotros. ECHO arroba Ecomedios punto com. Tendencias. Conté de testimonio. Conté de templo. Conté de tolerar. Conté de terminología. Conté de terrenal. Conté de terrible. Conté de transgresión. Conté de tortura. Conté de tormenta. Conté de tomar. Conté de terror. Conté de tiranía. Conté de tentación. Conté de teoría. Conté con limón para mí, si puede ser. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Cruz del Eje, provincia de Córdoba. 11 de mayo, establecimiento Las Lomitas, ruta provincial número 16 a 12 kilómetros de Cruz del Eje hacia Deán Funes. Participa el INTA. Entrada gratuita, cupos limitados. Infórmese e inscripción en www.ipsba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Hoy te desperté, sabiendo que aquí, sobre la ciudad, todo puede ser. Te parece bien, siempre fue así, ¿qué querés hacer? Quien te puede oír, aprende a callar, la primera lección, apretar los dientes, masticarte el olor. Te parece bien, siempre fue así, ¿qué querés hacer? Baby, sonrame, tan solo que son los demás, ¿qué puedo hacer? No pides más, no pides más, no quieres ver, podrás seguir, jugándote. Perdidos en la vida, viviendo sin nunca aprender. Perdidos en la vida, viviendo sin nunca aprender. Hoy te desperté, sabiendo que aquí, sobre la ciudad, todo puede ser. Te parece bien, siempre fue así, ¿qué querés hacer? ¿Quién te puede oír, aprende a callar, la primera lección, apretar los dientes, masticarte el olor. Baby, sonrame, pensando que son los demás, ¿qué puedo hacer? No pides más, no pides más, no quieres ver, podrás seguir, podrás seguir, jugándote. Perdidos en la vida, viviendo sin nunca aprender. Perdidos en la vida, viviendo sin nunca aprender. Perdidos en la vida, viviendo sin nunca aprender. A pesar de nuestra piel, a pesar del amor. Fiel. Estamos escuchando Detenderencias Con la conducción de Pablo Galeano Am I out of touch? Am I out of my place? When I keep saying that I'm looking for an empty space Oh, I'm wishing you're here, but I'm wishing you're gone I can't have you and I'm only gonna do you wrong I'm gonna mess this up, this is just my life Over and over and over again I'm sorry for everything, oh everything I've done From the second that I was born and since I had a loaded gun And then I shot, shot, shot a hole through everything I love Oh, I shot, shot, shot a hole through every single thing that I love Am I out of love? Am I waiting to pray? When I keep saying that I'm looking for a way to escape Oh, I'm wishing I had what I'm taking for granted I can't have you and I'm only gonna do you wrong Oh, I'm gonna mess this up, this is just my life Over and over and over again I'm sorry for everything, oh everything I've done From the second that I was born and since I had a loaded gun And then I shot, shot, shot a hole through everything I love Oh, I shot, shot, shot a hole through every single thing that I love In the meantime, let it go At the wrong side, but we used to know We can let this drive away Oh, we let this drive away At the fake side, used to show In the mood, how we let it go We can let this drive away Oh, we let this drive away And there's always stopping to take a bunch 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 Can you hear me? Oh, we let this drive away I'm sorry for everything, oh everything I've done From the second that I was born and since I had a loaded gun And then I shot, shot, shot a hole through everything I love Oh, I shot, shot, shot a hole through every single thing that I love In the meantime, let it go At the wrong side, we used to know We can let this drive away Oh, we let this drive away At the fake side, used to show In the mood, how we let it go We can let this drive away Oh, we let this drive away And there's always stopping to take a bunch There's always stopping to take a bunch Oh, I Can you hear me? Tendencias Conte de testamento Conte de tenaz Conte de totalitario Conte de trampa Conte de tranquilidad Conte de tapujo Conte de títere Conte de taquilla Conte de tesón Conte de tumba Conte de tozudo Conte de transmitir Conte de trampa Conte de trascendente Conte de tedio Conte de tempestad Conte de tilo Conte de trampa Conte de tenaz Conte de títere Conte de timに ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguimos acá en Tendencias, cuando han pasado 43 minutos desde las 10 de la mañana... 7 de la mañana. ...de las 7, estaba pensando en la temperatura. Desde las 7 de la mañana y 10 grados la temperatura. 11, 11. ¡Ay Dios! 11, 2. No, ponen los anteojos. 11, 2. Dice 10 ahí. En la frente. Ah, que a las 8 va a haber 10. A las 22 va a haber... A ver, vamos de nuevo. 7, 43. 11 grados 2 la temperatura y para hoy se prevé una máxima de 13 y una mínima de 8 que ya debe haber pasado. ¿Estuve bien? Sí, ahora sí. Vamos, entonces con los titulares que nos quedaron del diario El Salmón Cronista. Argentina podrá exportar carne a Estados Unidos desde el segundo semestre. Bueno, una buena noticia. Desde el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina nos informaba también algunos datos interesantes que en un ratito te voy a contar. El grupo brasileño JBS evalúa reabrir sus plantas locales. ¿Qué es un grupo musical? Ay Dios. No, si son plantas no... Mirá, la carne está más barata... El grupo musical. Está más barata la planta... La planta, la carne, no me confunda más, en carnicerías que en supermercados. La brecha entre supermercados y carnicerías se sigue arandando. Así lo dijo un funcionario del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, dato interesante. Eso fue un seminario que se hizo en función de un estudio también que se presentó ahí sobre el consumo interno de carne y la información con la que cuenta el consumidor. Señaló que hemos ido mostrando todos aquellos elementos que permiten ver aspectos que son más estructurales de hábitos de consumo. Y bueno, y la carne estaría más barata en carnicerías que en supermercados. Hay una enorme dispersión de precios, obviamente. La calidad, la categoría de la hacienda también hacen que cambien los precios. Entonces, esa dispersión en calidad de carne y hay otra dispersión ligada a los puntos de venta. Cuando se compara marzo de 2016 con 2015, la carne aumentó un 44%. Bueno, en definitiva, el dato que sacamos en limpio de todo este comunicado, con mucho tipo de información, es que la carne está más barata en carnicerías que en supermercados, según el Instituto de Promoción de la Carne Argentina, que hizo un seminario sobre carne argentina 2030. En el supermercado, como que menos de 100 pesos no encontrás el kilo de carne. Sí, qué bárbaro, la verdad. Y otro día que fui, estaba tratando de comprar algo y la verdad que estaba terrible. En el supermercado. ¿En Cotó? En Carrefour. Carrefour. Sí. No, 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 la verdad que muy cara, la verdad que sí. Hay que salir a comprar precios, ¿no? Pues es una bronca que uno tenga que hacer esas tareas y no haya nadie que la haga por uno. Bueno, Defensa del Consumidor había dicho que iba a sacar una herramienta de control como para comparar precios, en fin. ¿Y una aplicación? Una aplicación, no sé qué habrá pasado. No la usé yo todavía. No, yo tampoco. Vamos a repasar los principales títulos de La Nación, ¿te parece? Me parece bárbaro. Buenísimo. El gobierno lanza un plan de obras para activar la economía, hará foco en el conurbano y en zonas empobrecidas del interior, preparan mejoras para los jubilados. Muy bien. También clásicos grises, domingos sin goles, es por el torneo Boca River que terminó 0-0. Nos contaba algo Nico Fernández, ¿no? Exacto. Bastante aburridos todos los partidos y fútbol se gana con goles y no hubo goles, así que bueno, fue un pequeño detalle. Fijarán la cantidad de droga para uso personal, establecerán hasta cuánto se puede poseer sin ser perseguido judicialmente. El gobierno se dispone a definir la cantidad de drogas permitida como tenencia para consumo personal en un intento de cerrar el vacío legal que dejó el fallo a Riola. En 2009, la Corte Suprema dictó en ese caso la inconstitucionalidad de las penas por posición mínima de estupefacientes. Sí. La medida se viene analizando desde antes del desenlace fatal de la fiesta de Costa Salguero. El 16 de este mes, en la que murieron 5 jóvenes intoxicados con drogas sintéticas, otros 3 siguen todavía en grave estado. No pudo precisarse si también esas sustancias serán incluidas en la normativa. Bueno, bueno, veremos claro. Fue un fallo importante que cambió un poco toda la jurisprudencia que tenía que ver con el consumo de drogas. Yo creo que en este caso puntual, uno a veces dice cómo la justicia se va dejando llevar por lo que son las noticias. Bueno, en realidad, no sé si es dejarse llevar o hacer las cosas de forma tal que... de irse adecuando también, ¿no? Porque una cosa es consumo mínimo cuando se habla de algunos tipos de estupefacientes y en otros casos debe ser también distinto. Bueno, hay que ver un poco también y adecuarse a lo que está pasando, ¿no? Entonces, en ese caso, sí, los fallos pueden ir cambiando con el tiempo y no necesariamente son contradictorios. Bueno, hablábamos el otro día también de la policía infantil que trataban de imponer en Catamarca, ¿no? Otra barbaridad, una especie de obscenidad, si se quiere. Sin embargo, bueno, en algunas provincias como que nadie se lo debatía y este tema tiene que ver con eso también. El desafío de ser editores y escritores a la vez. Interesante, qué interesante. La Feria del Libro. Qué interesante, claro. ¿Pasas ir a la Feria del Libro? Tengo que ver, sí, tendría que darme una vuelta. ¿Sabés? A mí que no hay nada más que me deprime más que la Feria del Libro. Que la Feria del Libro. Sí, no, no quiero ser muy fuerte, pero... Porque... Yo voy a la librería, por ejemplo, voy a la Ateneo, la que está ahí en... Callao y San Marfe. Sí, señor. Aparte que está buenísima, buenísimo lugar y todo. Es raíz de esa librería. Veo todos los libros que hay y que no los puedo leer y me encantan los títulos, miras contra la tapa, todo por ahí me puedo comprar uno o dos. Además, tan carísimo. Tan re caro, o sea, parte, bueno. Suponete que me te compras uno o dos. Y yo no tengo tiempo para leerlos. Los trato de leerlos. Me da bronca, me voy con bronca, me voy con dos o tres libros, no me voy contento, me voy con... Me voy con bronca de todo lo que no pude leer. Imagínate lo que me pasa en la Feria del Libro. Bueno, está comprando uno de uno y si lo lees después te compras otro. Claro, está bien, por eso. Pero no me pongas una Feria donde están todos y que no llego a tiempo en mi vida para leer todo lo que tengo ganas de leer. Y saco deprimido. Bueno, no voy, no voy a ir. Bueno, no vayas, no vayas. Chernobyl, una nueva amenaza. Alertan sobre el impacto de la tala de árboles en la zona. Bueno. El mundo, un alivio para Merkel. En Alemania, Obama respaldó su política migratoria. Economía, la brecha en los cortes de carne. Los más populares subieron más y se redujo la diferencia. Muy bien. Buenos Aires, a la gorra en la ciudad, bailarines, músicos, clowns y estatuas vivientes piden una regulación que los proteja porque empezaste a hacer... Ay, cómo me aburren las estatuas vivientes y los clowns. Los clowns me dan miedo. Las estatuas vivientes me aburren y qué otra cosa. Y los mimos, los mimos no... Mimos no le quiero justamente hacer a ningún mimo. ¿Qué más? Nada más. Esos son todos los títulos del diario La Nación. Bueno, es suficiente entonces. Esos son los títulos del diario La Nación. Y los mimos, los mimos, los mimos, los mimos, los mimos. Porque ya no creo en la que en ti. Siempre camino al costado, por eso que hago es lo que dicen que sí. Sé que el camino es más largo y sé que dejaré de verte. Cuando la luz del ocaso me segue los pasos, pararé al costado. Aunque la luz del camino de lejos me grite seguir, levantar de seguir. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. ¡Suscríbete! 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 Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. En este instante hay que aprovechar a salir. Por lo menos en microcentro. Así es. Bueno, estamos comunicados con Alejandro Lamor, quien es defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar con él de un tema que preferiríamos no estar hablando, ¿no? Pero desgraciadamente sale a la luz en función de la tragedia que se vivió en la fiesta de Costa Salguero. Y que desnuda algunas irregularidades, algunas cosas que están pasando en la ciudad. ¿Qué tal? Alejandro Pablo Galeano, un saludo. ¿Cómo le va? Hola, buen día Pablo. ¿Cómo te va? Bien, gracias por atenderme. ¿Qué está pasando en materia de controles en la ciudad? Cuando saltan muertes, salta descontrol. De repente, como que es una ciudad viva, que están las cosas bastante fuera de lugar. Suele suceder eso, digamos, ya ha pasado en algunas otras oportunidades. Pero igual, en realidad, sobre estos temas se viene hablando, diría que permanentemente, presentaciones. Y hay diputados que han llevado adelante el proceso de investigación. Bueno, es una historia vieja. Que comienza ya en el año 1988, las primeras concesiones de costanera norte. Claro. Y que luego, con la reforma del Estado y la emergencia económica, recordemos que en aquel momento en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, hay un capítulo en la ley que permitía todo un proceso de privatizaciones y transferencias al sector privado, dentro de los cuales estaban muchas, o casi todas, me animo a decirte, de las concesiones que vos mencionás. Perdón, algunas anteriores, incluso porque algunas vienen de la época del gobierno militar, como el caso de las playas subterráneas, ¿no? Que están debajo de algunas plazas, se hablaba de las playas que están debajo de la Facultad de Medicina, la playa que está debajo de la plaza de la calle Carlos Pellegrini, bueno, en fin. O sea, hay concesiones que en algunos casos son aún mucho más antiguas. ¿Y las situaciones, bueno, de irregularidad datan desde que se ha comenzado este proceso de concesionar? Yo te digo, en principio, históricamente la Defensoría del Pueblo no son, tal vez, temas que haya llevado, no desde mi caso particular, que tengo dos años, sino en la historia de los últimos 17 años, ¿no? Porque la Defensoría está mucho más ligada a temas de los derechos humanos, o a temas ambientales, o a temas de consumidores. Pero no quiere decir que nosotros no tengamos competencia, al contrario, si la tenemos. Sí quiero dar en ese sentido una opinión personal. A mi juicio, creo que debemos hacernos un replanteo integral, porque veía en la nota del diario Tiempo Argentino, que de paso felicito a los trabajadores por la decisión de llevar adelante nuevamente el periódico, pero ya como un esfuerzo propio. Y también en las distintas denuncias que uno conoce, o las distintas posiciones que se van fijando, a veces no son denuncias, sino que a veces son posiciones políticas, de organizaciones gubernamentales, de facultad de arquitectura, consejo de arquitectos. En general, yo tengo, por lo menos, no te digo un principio, una idea. Debemos tener mucho más verde y menos cemento en una ciudad como esta, que son ciudades con menos metros cuadrados de verde por persona, por habitante. Y segundo, la reivindicación de la necesidad de la recuperación integral de la costa del río. Estas son dos ideas que yo, por lo menos desde lo personal, reivindico, lo que hace naturalmente necesaria una revisión absoluta de todas las concesiones. Y ya en esto, no en particular por alguien, sino como una política de Estado, yo creo que tenemos derecho, como tiene por ejemplo la ciudad de Montevideo, a tener la costa del río completamente liberada, para la posibilidad de que todos los vecinos la disfrutemos. La verdad que hoy, si vos querés ir a la costa del río de la Plata, en la ciudad de Buenos Aires, tenés que ir al Parque de los Niños, que es una zona que no tiene Camino de Sirga, llegás hasta Nero Parque y sin Camino de Sirga, ya estás con un murallón y el río directo. Camino de Sirga, expliquemosle a la gente, es un territorio que está entre el río y la costa, es la costa misma, que se llama Camino de Sirga y que es de libre circulación. Nadie puede tener dominio sobre ese lugar. Está definida en el Código Civil, y en esto soy crítico, el nuevo Código Civil fue disminuida en el nuevo, de 32 metros que tenía a 15 metros. Pero no importa, no es el eje de la discusión de la ciudad. Estoy dando yo, es una opinión jurídica. Está bien. Pero sí, quiero decir que desde ese punto de vista, y así vas a llegar, y bueno, ni que hablar de la zona del puerto, que directamente es imposible, y luego llegar a la zona de Buquebus, de la zona, perdón, de la terminal de Buquebus, que también es imposible, hasta el acceso final de la costanera sur, que te vas a encontrar de nuevo con un paredón, después la reserva ecológica, y se acabó. Sí, no hay forma de caminar por la costa. Exactamente. Entonces creo que es un replanteo estructural. Y después empezar con los casos ya particulares, que bueno, cuál es la característica en la que se fueron dando todas y cada una de esas concesiones. Sí. Todas en distintos tiempos, algunas con más o menores ventajas para el empresario, que siempre vas a poder encontrar, supongo yo a lo largo de los años, por los periodos en los que se les dieron, algunas justificaciones que podrán ser por las inversiones, qué sé yo. La realidad es que yo no estoy de acuerdo en términos generales. Creo que es un espacio de todos los vecinos, que tenemos que trabajar en una política integral de liberarlo, y después hay otras particulares que habrá que revisar por sus características. Es indudable que por los precios que se pagan en algunas de estas plazas, no corresponden. Yo aclaro algo, la concesión es una herramienta que se utiliza para la administración de un espacio, que la hace, la otorga el Estado a un tercero que es un particular. Bien utilizada es una herramienta correcta. Es lo mismo que un martillo. Un martillo es una herramienta. Bien utilizada es una herramienta correcta. Mal utilizada, o con privilegio, o con un negocio privilegiado a favor de un particular, deja de ser una herramienta, se convierte en estos casos en un privilegio, o hasta puede rozar un delito. Entonces, creo que lo que hay que definir es eso. Cuando vos ves algunas concesiones, por ejemplo la del parque japonés, a mi juicio es una buena concesión. Respetó las características del entorno que tiene, que tiene acceso para los colegios, para las visitas, de manera gratuita. Entonces, creo que hay distintos tipos de concesiones que deben ser revisadas de forma particular. Pero te vuelvo a decir, mi criterio general es más verde y menos cemento, y liberación del camino de cierga o de toda la costa, para que todos los vecinos la podamos disfrutar. Esto es término genérico. Alejandro, ¿qué pasa con el zoológico? El zoológico es muy importante saber que es una donación con cargo. Esto es, fue donado para que fuera zoológico. Cuando se construyó, se hizo bajo esa manda, digamos. Por eso hubo varios proyectos, yo también recordarás probablemente que hubo un proyecto en la época, estoy diciendo esto porque lo leí, lo estudié, digamos, en la época de Cachatórez de levantarlo y llevarlo a la reserva ecológica. Después hubo otro en la época de los 90, cuando viene el proceso de las privatizaciones. Sí, 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 privatización. En la que recordarás la dinamitación del albergue Guarnes. Sí, claro. Bueno, también esa era una donación con cargo. Una donación con cargo es una familia que tiene, una familia, una sociedad que tiene un terreno, lo dona al Estado para que se construya determinado tipo o se haga determinada cosa. En el Guarnes se había donado para que se construyera un hospital. Sí. Recordar que eso era de la Fundación Evita y si mal no recuerdo era para la construcción de un hospital de la tercera edad. Cuando se dinamita, los familiares o los herederos se presentan y reclaman inmueble porque había dejado de tener el fin para el cual había sido donado y lo recuperaron. Recordarás que en este momento ahí hay una cadena de supermercados e hipermercados muy importante. Sí. En el zoológico, si se tomara la decisión, sucedería lo mismo porque la donación sigue vigente a pesar de los años, ¿no? Estamos hablando de 140, 150 años atrás de la donación. Sin embargo, sigue vigente. Sí tengo una postura en esto que quiero aclarar que no soy un especialista. Sí trato de seguir líneas que se van viendo en el mundo. Hoy en el mundo hay un proceso de desmantelar los zoológicos tal cual están pensados con los animales que están en un ambiente totalmente limitado, reducido, fuera de su hábitat y buscando, sí, otras alternativas distintas. En este caso creo que debería trabajarse en una propuesta para el zoológico basta con ver los animales grandes ahí adentro y el estado en el que muchas veces están. El estado de deterioro es malo, la concesión que ha tenido el jardín zoológico durante los últimos 10, 12 años es malísima, ha cambiado. Ahí sí hay una actuación en la Defensoría del Pueblo que se viene siguiendo. Nosotros hemos controlado las especies animales que están, el estado de los edificios. Además, el jardín zoológico se ha convertido en un depósito de animales que se decomisan, de esos animales que vienen del extranjero y que se venden de manera ilegal, lo cual no corresponde con la actividad propia del jardín zoológico porque eso es control fitosanitario, no es una facultad del zoológico porque puede generar, y de hecho lo hizo, contagio a otros animales, por más que estén en cuarentena. Los veterinarios del zoológico lo han denunciado esto, los trabajadores también. Sí. Pero te vuelvo a decir que ahí hay que tener este cuidado en particular porque es una donación con cargo. Creo que hay que pensar en un modelo de un jardín mucho más ligado a especies más chicas que tengan más que ver con el hábitat natural de estas zonas donde las temperaturas son distintas. Ahí había un oso polar. Sí, 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 sí. Hay toda una posición en el mundo en este momento de retroceso de esas figuras. Sí, sí, sí. Y algo mucho más ligado a las aves, bueno, para mantenerlo porque además está muy bien y además te recuerdo que si alguien pudiera recuperar ese terreno porque se le cambió el destino, automáticamente el Estado debería intervenir para que no se convierta en una zona a ser zonificada como construcción. Sí, 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 porque es un espacio verde espectacular. Exactamente. La zona por la que está ubicado y todo. Le hago dos últimas preguntas, Alejandro. Tengo el dato que se presentaría a ustedes como creyentes en la causa que se abrió por la tragedia de Costa Salguero. ¿Esto es así? Sí, dos cosas importantes. A ver. La primera, las características que se han dado en esta trágica fiesta, a mi juicio, tienen que ver con un modelo de inspecciones que es posterior a Cromañón. Antes de Cromañón vos tenías un modelo de características de la década de los 60, que era el inspector que iba, miraba a matafuegos y toda una red ligada alrededor de eso en la que había naturalmente situaciones de corrupción. Pero era un nivel de control absolutamente bajo, liviano, en el que no se pensaba en ese tipo de situaciones. Poscro Mañón se genera un cambio en el modelo de inspecciones, que no digo que haya sido bueno, pero digo que ha sido distinto, que estableció parámetros para los locales habilitados de esas características muy rígidos en cuanto a los controles. Ese tipo de locales, vos habrás visto el otro día una nota, perdón, que lo mencioné, no, del diario La Nación, que decía 79 inspectores para 1.500 locales. ¿Es suficiente? Claro, 1.500 son los habilitados. Entonces, primero para mí es insuficiente, pero segundo, lo que está mal, lo que ya es viejo, es el modelo de inspección. Vos estás, es igual que con los delitos informáticos. Si vos te quedás con un modelo de control de delitos informáticos de hace 20 años, cuando el sistema informático cambia por horas, naturalmente que nunca vas a llegar a tener un control sobre los niveles de delitos en los que se roban identidades, se opera sobre las personalidades de cada uno. Tenés que, naturalmente, estar permanentemente actualizado para poder seguir el ritmo que llevan los que se dedican a la delincuencia. En estos casos, claramente, hay un modelo que está agotado y que hay que cambiarlo. No se puede seguir pensando en un formato de control de locales cerrados, con actividades cerradas, como es el caso de todos los locales, como por ejemplo en las Bailantas, que es donde más se puso el acento después de Crobañón, con un modelo distinto, que es el de estas fiestas electrónicas, que son además muchísimo más masivas, que a pesar de ser un lugar cerrado tiene casi las características de un lugar. De aire libre, sí. Mucho más de aire libre, porque estás hablando de 20.000 personas. En principio se hablaba de 10.000, ya parecería, por las declaraciones, que el número es superior, pero que al mismo tiempo tiene otros componentes. Queda claro, y no hay que ser hipócritas, porque es una de las cosas que a veces me sorprende, que estas fiestas van de la mano del consumo de drogas sintéticas. Entonces, pensar en un control de las características de lo que se hizo para Crobañón que era, poner el acento en las salidas, fijarse en todo lo que tiene que ver con la asistencia por el tema de incendios, si están los planos en orden y si las puertas responden a los planos que se presentaron. Es absolutamente antiguo, porque eso tiene que ver con otra lógica, que es lo que sucedió en Crobañón, que es un hecho distinto, basado en tiempos que cerraron la puerta y permitieron la utilización de vengadas internas. Acá es otra cosa. Hay que cambiar el paradigma del control. Hay que cambiarlo, pero de fondo. Tenés que pensar en la intervención. Primero, de las fuerzas de seguridad federal, porque vos tenés claramente la idea de que actúan bandas que te venden este tipo de drogas sintéticas, que como vienen diciendo todos los medios, son de absoluta facilidad para poder conformar y después vender. Necesitan laboratorios complejos. Y segundo, internamente, vos no podés tener un inspector que controle el agua, un inspector que controla planos, un inspector que controla cantidad de personas. Vos tenés que tener un protocolo de actuación completo. Hace poco tiempo estuve en Nueva York, que tiene un... Justamente fui a ver un evento y la forma de control era muy simple. Yo entré, me dieron una pulsera que estaba... Me escanearon, me escanearon mi documento que salió en una pantalla. Me escanearon la cara, sacaron una foto que salió en una pantalla y automáticamente quedó registrado un número que era el de mi ingreso en una pantalla, en una computadora que estaba ahí y estaba a la vista de todos. Completado el número total, no podía ingresar nadie más. Había una sola puerta de entrada y 20 puertas de salida. Bueno, esto no es complejo. Estamos viviendo una vida moderna. La verdad que los sistemas informáticos son simples. ¿Cómo me podés decir el control de 10.000 personas lo vamos a hacer así? Y sí, la verdad que sí. En estos lugares y en todos los lugares donde haya actividades masivas, tenés que obligar al particular que haga un esfuerzo y el Estado tiene que estar sobre ese control. Entonces no estaríamos discutiendo sobre tickets que se cortaron, si son 10.000 o 20.000 o un molinete que yo lo salto. Estás trabajando sobre una cámara enfocada sobre una puerta que te escanea el documento, te saca la foto y contabiliza a la persona que ingresa. Y además los controles tienen que ser integrales. Es decir, terminemos con esta idea de que estaba el inspector del agua, estaba el inspector, tiene que ser integral, hay que cambiar el modelo inspectivo completamente. Está bien. Sí, eso puede ayudar y está bueno que salga, salta la luz y se avancen los controles. Sí, no sé si el debate de las concesiones que ha generado este tema de la trágica, el trágico de deselaz en la fiesta de Contra Salguero se soluciona con más control en los boliches o en las concesiones, ¿no? Son dos temas, me parece, distintos, aunque coincidieron en el lugar, pero el tema tiene que ver con el narcotráfico, la joda que hay en materia de... Siempre es la presencia de salud, ¿eh? Sí. Es otra cosa que hay que estar este atento. Sí, está bien. No se puede pensar en esta realización de eventos y una presencia integral de salud. Sí, es cierto. Pero bueno, perdón que me desvíe un poco. No, no, está bien. Tiene que ver... porque creo que se abre una discusión sobre esto y segundo, sí, claro, nos voy a presentar como creyente. Nosotros hemos estado trabajando la Defensoría del Pueblo con toda el área de emergencias y de asistencia psicológica ha trabajado con las víctimas, con las padres de las víctimas, con dos chicos que aún permanecen internados y si nos vamos a presentar el expediente como creyente y por supuesto después estará en el juez aceptar o no en términos jurídicos, ¿no? Que es posible que tiene capacidad para hacerlo o para rechazarlo. Puede rechazarlo. De hecho, no hay antecedentes. Pero sí creo que es una obligación de parte de la Defensoría un compromiso. Estamos ante un hecho que no tendría por qué haber sucedido. Gracias, Alejandro Amor. Un saludo grande. Hasta luego. Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Comienzo Espacio Publicitario Santiago Una nueva provincia que ya está en crecimiento. Hemos impulsado la Ley de Promoción Industrial con la finalidad de definir políticas de Estado que favorezcan el asentamiento de emprendimientos productivos que generen nuevos puestos de trabajo y que utilicen materia prima originaria en la provincia. A dos años de su implementación ya se producen con valor agregado maquinaria pesada, medios de transporte, caños de acero para la industria, bloques de hormigón y estructuras eléctricas, nuevos proyectos de desarrollo en la industria cerámica, pisos de parquet y muebles, telas y fibras de algodón destinado a hilados y se encuentran en etapa de construcción establecimientos dedicados a la producción de biodiesel, aceite de soja y derivados de la minería, habiéndose habilitado y encontrándose en desarrollo más de 40 emprendimientos fabriles con una inversión superior a los 560 millones de pesos que generan ocupación directa e indirecta de más de 2.400 operarios. En tanto, se han creado y equipado 38 agencias y subagencias de desarrollo regional. Se han financiado más de 80 proyectos productivos Procarne. Se asistió a 2.271 familias mediante el programa Progranja y 4.900 minifundistas y medianos productores fueron beneficiados con el programa Proagro. Gobierno de Santiago del Estero. Sigamos creciendo. FEM Espacio Publicitario. En Ecomedios hacemos periodismo en equipo. Estamos en voz. Somos tu voz. Los protagonistas del día están en Ecomedios para salir de tu casa bien informados. De 7 a 9, Pablo Galeano te propone compartir lo que pasa en Argentina y en el mundo y te muestra las tendencias. De 9 a 11, Hugo Grimaldi repasa los diarios con el análisis de las noticias, la política y la economía en periodismo a diario junto a un gran equipo y a Néstor Sibona. Y a las 11, Carlos Clerici junto a Alejandra Zuccoli reflexiona las noticias que pasaron y te cuenta lo que viene abriendo la otra agenda. Galeano, Grimaldi, Clerici, El equipo de la mañana de Ecomedios. Estamos con vos. Somos tu voz. La información que pasa por ECO está en ECOYA24.com.ar ECOYA24.com.ar Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios mil dos veinte Dice el diccionario Tendencia Detender Propender Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines Pero los fines no siempre son ciertos ni las inclinaciones a la dependencia Detender Propender Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines El mañana nunca llega pero las tendencias se manifiestan o inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines Lo que mañana va a ser noticia y pasado simplemente olvido es una semilla un germen de realidad que se manifiesta en las tendencias Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines Tendencias Las noticias del mañana Seguimos en Tendencias ¿Qué hora es Cecilia? Son las 8 de la mañana 18 minutos Temperatura y pronóstico Tenemos 11 grados dos décimas en este momento y 13 grados es la máxima pronosticada para hoy Bueno, estemos atentos Javier porque va a hablar en instantes tenemos el anuncio Mauricio Macri presidente de la Nación por lo menos así lo están consignando algunos medios así que si habla Macri cortamos todo lo que estamos haciendo y lo sacamos al aire Hablando de Macri en ámbito financiero hay una nota interesante sobre el tecnoboto Así es Macri apura el voto electrónico Mauricio Macri apura ahora la boleta electrónica en todo el país para 2017 por eso enviará al Congreso un proyecto que dispone aplicar ese sistema sin restricciones aunque en Cambiemos le insisten en que puede beneficiar opositores El proyecto incluirá la obligación del debate presidencial y la eliminación de colectoras y candidaturas múltiples Mauricio ignoró las alertas de sus espadas políticas y envía y vía Marcos Peña avisó que pretende que en las elecciones de 2017 en todo el país se use la boleta electrónica El sistema que se usa en varias provincias fue objetado desde el propio PRO aunque podría resultar en cierto contexto beneficioso para la oposición Se analizó incluso la alternativa de impulsar una primera etapa para las ciudades que tengan menos de 100.000 electores lo que equivalía a aplicar el tecno voto en un 70% del padrón nacional Pero la semana pasada durante una reunión de Peña el ministro del interior Rogelio Frigelio el secretario de asuntos políticos y electorales Adrián Pérez los ministros de gobierno porteño y bonaerense Bruno Screnzi y Federico Salvay y entre otros el apoderado del PRO José Torello se notificó la decisión de Macri de avanzar con un proyecto que apunte a instrumentar la boleta electrónica en el 100% del país aunque hace a la instancia de la implementación el gobierno decidió apurar la reforma y luego de los últimos retoques al borrador cuya redacción operativa lleva a Cristina Girotti funcionaria que trabajó con el voto electrónico en Capital el proyecto se envió al Congreso a mediados de mayo el plan generó sacudones dentro y fuera del PRO en el macrismo se discutió si la instrumentación de la boleta electrónica no podría volverse una medida que beneficie a un opositor en particular a Sergio Massa hoy uno de los candidatos con mayor conocimiento de los espacios en carrera el que parece presentar mayor debilidad territorial el tecno voto puede a priori beneficiar a las figuras mediáticas aunque no tengan estructura en los distritos que le cuidan la boleta y le hagan campaña local el análisis en los despachos PRO se mezcla con la expectativa electoral para 2017 en particular en la provincia de Buenos Aires donde los precandidatos que ponen en la cancha el oficialismo se perfilan menos taquilleros que opositores como Massa Daniel Scioli Florencio Randazzo o Cristina de Kirchner los candidatos que ponen en la cancha el oficialismo son Jorge Macri Esteban Bullrich Carolina Stanley que realmente son conocidos en el ambiente político pero no no tienen los niveles de popularidad de Massa Scioli Randazzo o Cristina de Kirchner ¿no? claramente ¿qué más dice? exacto ocurre inclusive ante una eventual interna Elisa Carrió que quiere ser senadora por Buenos Aires puede cotizar mejor que las ofertas propuras el sistema es bueno pero lo vamos a instrumentar aunque no nos convenga electoralmente se preguntan en Cambiemos Macri pareció saldar esa discusión cuando avisó que quiere cumplir con la promesa de campaña de que haya boleta electrónica en 2017 el planteo de hacerlo por etapas tuvo el respaldo de las compañías del sector informático que podrían ingresar en el mercado hasta ahora la más activa fue Magic Software Argentina de Sergio Angelini a quien atribuyen vínculos con Nicolás Caputo ante esa tormenta se habló de subdividir el país en regiones para empresas distintas que empresas distintas se dan cargo de las urnas con los primeros movimientos ya aparecieron firmas interesadas una sentada en la Patagonia y otra que se ofrece como enlace para traer el software brasileño dentro de Cambiemos hay objeciones formales porque el voto electrónico anima la idea de la democracia de candidatos más que de partidos por lo cual para la UCR podría resultar negativo ya que mantiene cierto despliegue en el territorio pero suele carecer de candidatos sobre Ernesto Sanz el radical de mejor llegada Macri cae en este tipo de reclamos que debe además tratar de encontrar un punto de unión entre gobernadores legisladores e intendentes radicales para darle operatividad y juego político al partido el tecnoboto será el tema más picante de la primera etapa de la reforma aunque en público no hay sectores que se animen a oponerse aunque surjan objeciones sobre el riesgo de hackeo y se discuta la vulnerabilidad de los sistemas en el mismo proyecto que Macri enverá en mayo se incluirán otros capítulos como la obligatoriedad del debate presidencial y una serie de retoques en la normativa electoral para impedir las colectoras también llamadas adhesiones y las candidaturas múltiples como las que usó por ejemplo Gerardo Morales en Jujuy cuando fue colgado de varios candidatos presidenciales bueno acá no nombran el caso de Eduardo Costa en Santa Cruz que también perdió si bien sacó más votos que la actual gobernadora Alicia Kirchner la verdad que por el sistema de colectoras terminó perdiendo cuando el sistema de colectoras en principio como que se había dado de baja en la provincia y después lo dieron de alta medio caprichosamente en fin de hecho hay una causa judicial que no va a prosperar o si prospera igualmente será una vez que finalice el mandato Alicia Kirchner con lo cual casi no tendrá sentido más que un formato testimonial en la cual Eduardo Costa manifiesta claramente lo que han hecho que le han robado claramente la gobernación de Santa Cruz bueno esta cuestión obviamente que es saldarla el tema de las colectoras beneficien a quien beneficien porque así como decimos esto decimos también que Gerardo Morales y Juan Jujuy gracias también a las colectoras en definitiva es un sistema viejo que atenta contra algo como la voluntad popular en algunos casos claramente como en el Santa Cruz en estos casos bueno está el riesgo como fue en el caso de Jujuy estamos escuchando detendencias con la conducción de Pablo Galeano de Jujuy 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 ¡Gracias! Bueno, seguimos al aire aquí en Tendencias, 8 y 26 de la mañana y nos está acompañando Carolina Estevarena, es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, por el PRO. Gracias Carolina por venir hasta acá en un día espantoso, en la Ciudad de Buenos Aires al menos. No, por favor, ¿te agarró el agua? No, con paraguas no. Pero sí, unas gotitas. Unas gotas, porque ahora medio que paro de llover, ¿no? Pero realmente... Puntas me vestía a diluviar más. Hoy a la mañana estaba terrible, más temprano digo, ¿no? Más temprano estaba terrible. Caían mallaces. Sí, cuando nosotros venimos acá estaba imposible. Bueno, dicen que va a estar así todo el día, ¿eh? Que para, que sigue, para, que sigue. Y con temperaturas bajas, así que suéter y paraguas. Hoy, SP. Bueno, estás en la Agencia de Tuna Porteña. Hubo una sesión interesante la semana pasada con dos o tres de los temas más importantes. Uno es uno que ya desarrollamos en profundidad. Es el tema de la tragedia que ocurrió en Costa Salguero. Otro tema de la que fue importante en la última sesión, tengo entendido, fue el tema de los taxis y uvi y uberes. Sí, uberes. O en la aplicación esta. O cabify, bueno, hay varias. Sí, 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 sí. ¿Cómo terminó eso? ¿Salió una declaración, no? En función de eso. Sí, pero además se presentó un proyecto alternativo que creo que va a colaborar más al debate, ¿no? Porque a veces cuando uno tiene un tema y es por sí o por no, se complica un poco más, por lo menos para mi gusto, que cuando uno tiene la alternativa, ¿no? Ah, bueno, si vos no querés uber, ¿qué proponés para regularlo? Claro. Para que realmente pueda funcionar, porque el cuestionamiento que se le hace básicamente es que incumple toda la normativa local, ¿no? Sí, no el tema de la libre competencia, en este caso el ofrecimiento de servicios, sino que justamente está fuera de regla. Claro. Y me parece que el modus operandi de la empresa es así, ¿no? Llegan, actúan como... y después ven qué pasa. Exacto. Así que acá les vamos a dar un poquito de batalla, por lo menos hasta que se ajusten a la normativa. Después verán, no sé si los taxistas querrán seguir combatiendo un poquito más. ¿Qué gremio combatiente? ¿Qué poder de fuego que tiene, no? Lo decíamos el otro día, por ejemplo, con el tema de los bancarios. A veces hay sectores que tienen un poder de fuego increíble, porque no es lo mismo que como el paro del otro día de fleteros que no se enteró nadie, porque realmente por más que corten calles y todo, pero ahora te paran los bancos y... Todos se dieron cuenta. Lo mismo con los taxis, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Así que bueno, seguramente va a seguir polémico. Vamos a tener un debate muy interesante en comisión. Sí, por ahora venían cosas bastante tranquilitas, lo mejor que aprobamos, o por lo menos el proyecto de ley, ¿no? Porque después hay declaraciones que en general son menores comparadas con que apruebes o despaches un proyecto de ley, que es el del diputado Presti, que regula la mensajería urbana, ¿no? En todo lo que es deliveries. Así que eso está bueno porque ahora tenemos un registro, tienen que estar habilitados y ordena un poco ese tema que es bueno para las empresas, pero también para los empleados. ¿Deliveries de qué tipo? De motos, claro. Claro, todo lo que vaya en bicicleta, digamos, o en moto para entregar algún producto, se considera mensajería, claro. Así que está bueno, sobre todo los que van en moto, ¿no? Porque en general van al centro, están poco tiempo, y la idea también un poco es para ordenar el tránsito y la cuestión del estacionamiento en el microcentro, distinguir, ¿no? Al que deja la moto ahí todo el día porque trabaja, que al que fue 10 minutos porque entregó una carta y se tuvo que ir. Claro, entonces van a estar identificados. Bueno, básicamente regular la actividad. Sí, es cierto que también a veces hasta te andan por la vereda. Claro. Te encontrás con algunos chicos del delivery que... Nosotros estamos por acá, lo vivimos. Apurados y andas circulando por la vereda. Y estás también en una comisión, sos vicepresidente de la Comisión de Derechos del Consumidor, con un tema súper sensible, más ahora que los precios están aumentando. La inflación, no sé si se desbocó o se descubrió, se puede esconder la cuestión. La realidad es que el bolsillo está afectado y cómo, ¿no? Y ahora a veces es molesto. Yo te digo, el otro día, mirá, me tomé un taxi de los comunes nuevos de Uber y venía conversando con el taxista, ¿te acordás que lo conté acá? Sí. Y entre otros temas, porque veníamos en realidad hablando de un tema que tenía que ver con temas penales, no endurecer o no endurecer el código. Bueno, fue interesante la charla del viaje. Y terminó la charla, derivó en el tema de los precios y del aumento de precios y todo, y de la bronca que tenía el taxista, porque dice el gobierno, al final, me manda a mí a hacer los controles de dónde está más caro, más barato. ¿Por qué no lo hacen ellos? Me dice. Porque yo, la verdad, llego cansado a mi casa, compro donde puedo, como puedo, no tengo tiempo de andar controlando como si yo fuera el organismo de control. La verdad que tenía razón. Es cierto, como recomendaba Alita de Laza, y bueno, señora, vaya, camine varios negocios, compare precios, y compre en el que está más barato. Un poco de bronca a veces, ¿no? A mucha gente que lo hizo así, sí, toda la vida, sin necesidad de que los precios se hayan disparado, o sea, que no sea época inflacionaria. Sí. Pero, sí, es un tema, digamos. Lo que pasa es que el gobierno tiene una capacidad, y no es lo mismo que uno, por ejemplo, mande, defensa del consumidor, suponete, manda tres inspectores, diez inspectores, veinte inspectores. ¿Cuánto vas a mandar? O sea, pero los ciudadanos tienen, o sea, le dan una energía extra al tema del control. Si cada uno desde su lugar aporta un dato diciendo, bueno, acá, mirá que en este supermercado tal producto está más caro, o dice un precio en la góndola, y cuando me lo facturaron en caja, me lo facturaron más caro. Sí. Esas cosas, a veces la alerta ciudadana es buena, porque después el inspector va y capaz que termina clausurando un supermercado, no, no clausurando, digamos, multando, por ejemplo, un supermercado que no estaba en su recorrido, porque, o sea, convengamos que los recursos del Estado son finitos. Yo también me preocuparía si me dicen, mañana incorporamos al gobierno de la ciudad dos mil inspectores, o cinco mil inspectores, o sea, hay cosas que, digamos, dentro de una lógica, uno trata de muestrear e inspeccionar de modo tal de ir protegiendo al consumidor, pero en las relaciones de consumo lo más importante de verdad termina siendo el consumidor, el usuario. Se supone que no debería pasarle nada, pero si le pasa, si un derecho es vulnerado, tiene un montón de canales, creo que es de donde más recursos y opciones tiene el consumidor para denunciar, y, bueno, obviamente que sí, insume un tiempo que a veces uno no tiene, o unas ganas que uno no tiene de invertir en que se le resuelva un problema. O sea, vos o yo, como consumidores, nos estafan con algo, no sé, suponete que te cobran de más en el banco, ¿no? Nadie mira, en general, en el home banking, no te pones a fijar a ver qué te cobran de comisión, y si de repente, una vez te pasaron dos comisiones, probablemente se te pase, pero entonces cuando te llega vas a decir, y no, ¿qué voy a ir? Y las colas, y esto, entonces, por lo pronto en la ciudad, supongo que en Nación se va a hacer lo mismo, de hecho están modificando un poco el sistema para hacerlo aún más eficiente, pero en ciudad lo que tratamos es de, o lo que se busca, es de agilizar, ¿no? Restarle burocracia, aclararle al consumidor que tuvo el problema qué es lo que necesita. ¿Qué trámite tiene que hacer? Pero puntualmente, ¿qué papel, no? Si tuviste un problema con una compra, si no tenés el ticket, se va a complicar un poquito más. Entonces, bueno, más o menos orientarlo, y son dos pasos, ¿no? Porque llamás al 147 o mandás un mail, y después sacás el turno online y vas. Es bastante... ¿Y ahí qué pasa después de eso? Sacás el turno, vas, y ¿con qué te encontrás? Bueno, si vos sacaste el turno, llevaste todos los papeles y estaban en orden, se procede, digamos, a hacer contacto con la empresa. Sí. Si la empresa no corrige la situación, el proveedor de un servicio o de un producto no corrige la situación, entonces ahí es donde, bueno, es sancionado. Pero primeramente se trata de hacer una mediación o conciliación. Ah, por eso se va a una especie de conciliación. Sí, o sea, yo voy, me quejo, por ejemplo, se puede tener un problema con... El top 10 se lo lleva a la telefónica, ¿no? Sí, ¿no? Todos los problemas de la mayor cantidad... Y la prepaga debe andar por ahí también, ¿no? Sí, 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 pero el año pasado hubo 14.115 denuncias. Un 6% más que en el 2014. ¿En total, decís? Sí, 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 en el año. Y, bueno, por eso el ranking, el top 10 están las telefónicas. Todo el mundo tiene algún problema, si no es por señal, por sobrefacturación, porque te cobraron el servicio, no sé, un SMS del clima. Sí. Bueno, todas las variantes posibles. Si vos vas, vas a un... Incluso puede ser una asociación de defensa del consumidor. No es que necesariamente tenés que tomar la vía gubernamental. Por eso te digo que es de donde más opciones se han desarrollado para proteger... Porque yo misma he ido a una asociación que está en Callao y, bueno, ahí a una cual del Congreso. Sí. Presenté, dije, miren, acá me cobraron de más. Se contactaron ellos. Yo no tuve que hacer más nada. Yo desde el momento que hice la denuncia y llevé la factura y lo que era mi plan, ellos se contactaron, le dijeron a la telefónica, mire, esto... Bueno, no sé lo que le habrán dicho, pero imagino que le deben haber dicho, esta chica tiene razón. Y me llamaron y me dijeron, te van a reintegrar la suma de dinero que te cobraron. Claro. En realidad es una locura pensar que se llegue a juicio por ahí por montos chicos, ¿no? Y todo, y por ahí uno mismo dice, no voy a reclamar, total, mirá el tiempo que voy a perder. Pero las vías son mucho más expeditivas de lo que uno cree, ¿no? Claro, lo que tratamos desde... Tanto desde la comisión en la legislatura, que tiene un rol un poco menos activo, y más desde las defensas del consumidor, tanto a nivel local como a nivel nacional, es de promover que la ciudadanía conozca sus derechos. Sí. Porque muchas veces no se reclama, bueno, por esto de no tener tiempo, no tener ganas, etcétera, pero a veces no se reclama porque no se sabe que uno tiene derecho a reclamar por una cosa que le hicieron, o por algo que es incorrecto. Sí, sí. Entonces, ahora por lo pronto yo entiendo que toda la artillería va a estar puesta en la difusión, que todos sepan, o sea, de mi parte, imagino que de todos los miembros de la comisión, dar a conocer las leyes, porque además los derechos no vienen de cualquier cosa. O sea, están establecidos en leyes. Yo no digo que un vecino sepa, porque por la ley 1547, pero sabe que, no sé, por ejemplo, no te pueden recargar, o sea, no te pueden cobrar por recargarte la SUBE, o si te cobran servicio de mesa, te tienen que poner a disposición agua, pan y sal de bajo sodio. Y así, hay cosas que son más o menos comunes de necesitar, pero el que las necesita las conoce, el que no las necesita no hasta que le pasa. Lo más común, por ejemplo, es un cambio de, no sé, de una prenda, un regalo, ¿no? A vos te regalan algo. Bueno, eso pasa sobre todo en temporada. Vos sabés que hay muchos abusos de comercios y que te dicen, por ejemplo, para Navidad, ¿no? Ah, bueno, pero pasa de cuestión de minutos, ¿no? Vos te arrepentís cuando saliste y volviste y decís, mira, me arrepentí, en realidad quería un número más. No, volvé en enero. El sábado, después de la gente. Claro, en el 10 de enero. Y sin embargo, hay una ley que te dice que vos podés cambiar el producto en todos los días y horarios en que está abierto el comercio. Y muchos, por ejemplo, un sábado no te... Ah, no, el sábado no... No cambiamos. No hay cambio. Claro. ¿Qué es eso? Eso justamente hay que ir y denunciar. Obviamente, vos decís, qué tedio, pero es que es la única forma, porque algún que otro inspector debe estar yendo por los negocios verificando eso. Pero el tema del cambio es un momento puntual. ¿Cómo haces? Tendrás que tener un ejército de inspectores puestos esperando a que una persona entre a cambiar. Claro, sí, sí, sí. Lo mismo que el saldo. O sea, que no todo el mundo sabe que si vos... A vos te regalan algo, ¿no? Y vale, suponete, ¿no? 50 pesos. Algunos ni preguntan más, ni tratan de canjear por... Pero si vos entras y preguntás, decís, yo, ¿cuánto valía este regalo? Tanto, 50, ponele. Y a vos te gusta una remera de 40. Esos 10, esos 10 pesos de diferencia, es saldo a favor tuyo. Y no te lo pueden negar. En muchas casas te dicen, no, bueno, ya está, elegiste otra cosa, pero capaz que por 10 no conseguís nada. Claro. Entonces tenés que ir a una bufanda, ponle por 20, estoy diciendo cualquier precio. Las medias, la típica media. Y sí, pero si no te gusta... Claro. O te cuesta 20. ¿Por qué te obligan? Entonces ellos te tienen que dar una nota de crédito, ¿sí? Podés decir, bueno, volvé por esto. O el efectivo, que son los, obviamente, la mayoría de los negocios son los más reticentes a hacer eso. Pero bueno, con lo cual, uno de los proyectos, uno de los más interesantes que estamos trabajando ahora en la comisión es ese, ver de oponer un cartel como salió originalmente, un cartel grande que diga esto de que el que va a cambiar el regalo tiene derecho a, si no consumió la totalidad del importe, a que se le reintegre en efectivo la diferencia o una nota de crédito. Y, bueno, yo propuse, vamos a ver si camina, que en realidad en vez de ese cartel, porque la verdad que uno termina entrando en un negocio y el cartel no necesariamente lo ve, y a veces hay muchos carteles porque te tienen que decir que del redondeo, del vuelto, que de la FIP, no sé, si vos te pones a ver, hay muchos carteles en los negocios por normativa, ¿no? Que esté en el ticket de cambio. Entonces es simple, uno el ticket de cambio lo ve cuando lo va a cambiar, y te viene una leyenda grande que te dice, usted no cambió por la totalidad del importe y que le reintegren, así que, bueno, vamos a ver cómo camina eso. Pero la idea es proteger y dar más herramientas a usuarios y consumidores desde la normativa, pero también desde esto, ¿no? Desde contar cuáles son los derechos y difundir, ¿no? Sí, aparte después de los cambios que hubo en el Código Civil en materia de defensa del consumidor, fueron muy importantes, hay muchos avances y seguramente, bueno, la legislación irá, esto es legislación, el Código Civil justamente es una gran ley, pero después reglamentar el ejercicio de esas leyes y todo lleva su tiempo y obviamente ahí entra la tarea no solo de las distintas legislaturas locales como en el caso de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sino también de los ejecutivos, ¿no? Que a veces, bueno, hacen lo que pueden también porque, como decías vos, los inspectores no alcanzan, una cultura distinta, ¿no? Convengamos que defensa del consumidor a nivel nacional, si estoy hablando, ¿no?, de la Ciudad de Buenos Aires, este, durante el kirchnerismo era, estaba para otra cosa, me parece más para, para apurar a cadenas de supermercadistas con otros modus operandi, digamos que se ha cambiado también hasta los estilos, ¿no?, y debe ser, bueno, cambio, cambio importante en ese sentido. A veces extraña, dicen a Moreno, ¿no?, la rigidez, pero bueno, qué sé yo, a la hora de echar culpas por ahí pasan estas cosas. Carolina, te agradecemos muchísimo el hecho de haber estado por acá, ¿eh? Gracias a ustedes por la invitación. Carolina Estevarena es legisladora del PRO de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, y nos hablaba de estos temas que seguramente vas a, vamos a seguir consultando a usted porque tienen que ver con defensa del consumidor y que son temas que le importan a la gente. Gracias, Carolina. A ustedes. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Pancame ahí que en dos minutos estoy como... Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. youtube.com barra ecomedios mil dos veinte. Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Cruz del Eje, provincia de Córdoba. Once de mayo, establecimiento Las Lomitas, ruta provincial número dieciséis a doce kilómetros de Cruz del Eje hacia Deán Funes. Participa el INTA. Entrada gratuita, cupos limitados, informes e inscripción en www.ipsba.com.ar o llamando al cero once cincuenta y tres cincuenta y tres cincuenta noventa. Bueno, seguimos aquí, en tendencias cuando han pasado cuarenta y tres minutos desde las ocho de la mañana y once doce la temperatura de la ciudad de Buenos Aires. Aparentemente no está lloviendo ahora, apenas llovizna, pero bueno, dicen que todo el día va a estar así espantosamente mal, por lo menos para la gente que no le gusta la lluvia y mañana estaría un poquito mejor, pero bueno, frío en la ciudad de Buenos Aires. Suéter, paraguas, la recomendación de tendencias para todos los que todavía están en sus casas. ¿Qué novedades? Tenemos más títulos de ámbito financiero. A ver, dígamelo. Senado vota la ley antidespidos. Sí. El bloque que lidera Miguel Pichetto confirmó el fin de semana que este miércoles el Senado votará su dictamen del proyecto que fija la doble indemnización para despidos. Muy bien, ¿qué más? Planea ANSES vender acciones para pagar los juicios a jubilados. Este año la ANSES presupuestó pagar 12.500 millones de pesos de unos 50.000 juicios provisionales. Pero aún hay más de 300.000 juicios con sentencia pendiente. En el gobierno analizan echar mano las tendencias accionistas accionarias en poder del fondo de la ANSES valuadas en más de 60.000 millones de pesos heredadas de la AFJP. Muy bien, ¿qué más? Desmantelan causas en Nueva York. Tomás Griesa comenzará esta semana a cumplir su promesa y empezará a desmantelar las causas paralelas que había contra el país. Sí. dice que tuvo buena fe. El buitre Paul Singer dio su visión sobre la batalla legal con el país. En The Wall Street Journal sostuvo que siempre negoció de buena fe pero no dice lo mismo del gobierno argentino. Bien. Reflotan el blanqueo y una reforma tributaria. Raro periodo de captura complica a Grindetti. Desfilan empresarios por inversiones ahora España. Bien. Clave sectores ganadores para el segundo semestre. Bueno, algunos títulos de ámbito financiero que obviamente necesitan desplegarse en el interior del diario porque así no se entiende nada. Sí, son muy cortitos. Ese punteo no se entiende. Pero bueno, son los títulos por si a uno interesa alguno de estos títulos va a comprar ámbito financiero los lee y no me jode más. ¿Qué más? Página 12. Muy bien. Bueno, página 12 dice los más privilegiados son los buitres. El elogio de Singer a Macri no fue gratis, lejos de las cifras exhibidas por Prat-Gay. Un exhaustivo estudio del economista Martín Guzmán que trabaja con el Nobel Joseph Stiglitz revela que con el pago del viernes el financista obtuvo una ganancia de hasta el 40% anual que multiplicó por 13 su inversión en bonos defaulteados. Muy bien. Bueno, tenemos algunos títulos porque nosotros nos informamos en diarioinédito.com y algunos títulos originales de este fin de semana tienen que ver con los supermercadistas chinos que reclaman ser incluidos en el programa de precios cuidados. A dos semanas del relanzamiento de este programa de control de precios los supermercadistas chinos le pidieron a la Subsecretaría de Comercio Interior ser incluidos en la medida y que no se repita la fórmula trunca del gobierno anterior. La verdad que es una pena lo que pasó con una idea que era bastante buena como los precios cuidados que estaban descuidados pero se descuidaron en cuidarlos ¿no? A la hora de cuidarlos porque realmente no aparecían aparecieron unas un par de semanas un mes con lo mejor de las ganas y no después empezaron a desaparecer o desaparecían rápidamente los productos o los carteles que indicaban donde estaban directamente ni estaban bueno el supermercadista china es una realidad de comercio que hoy por hoy es innegable el poder que tienen y la cantidad de supermercados chinos que hay reclamaron también ser incluidos en la nueva etapa de este precios cuidados se va a lanzar el próximo 7 de mayo y va a estar en vigencia hasta la primera semana de enero del 2017 Miguel Calvete que estuvo aquí el titular de la federación esta de supermercados y asociaciones chinas dijo que hasta el momento no fueron convocados a pesar de retiradas solicitudes públicas y privadas y también se sumaron otros este reclamo como centros de almaceneros y representantes de pequeñas y medianas industrias del rubro alimenticio tenés alguna cosa más que te quedo ahí dando vueltas de página en página un estado pequeño pequeño el mapa de los programas desmantelados por el gobierno salud educación agricultura migraciones y justicia las áreas más afectadas también dice tu perro tu crimen un hombre cuyo pitbull mató a un chico fue a juicio oral acusado de domicilio simple un delito que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión hoy se conoce el veredicto y después dice Mariana Carvajal modelo para la reducción de daños y toma el tren H o la hilacha jactanciosa como como repite no se eso dice como dice que dice Nine toma el tren Nine 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 el dibujante toma el tren H o la hilacha jactanciosa no entendí nada no se que quiere decir bueno otros títulos de diario inédito tienen que ver con el plan Belgrano hacen una nota basada en nuestra entrevista te acordás la que hicimos el otro día a José Cano bueno la levanta diario inédito y titula Cano sobre el plan Belgrano el desarrollo del norte es transporte logística valor agregado a nuestros productos primarios un largo título para una larga e interesante nota este basada en la entrevista que le hicimos el otro día al titular del del plan Belgrano este plan de desarrollo para el norte del país la nacha la 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 nacha estoy como vos la larga noche de Francisco Santis ese es el nombre de una película que se consagró como el mejor film del decimo octavo festival Bafisi es la ópera prima de Andrea Testa y Francisco Márquez que recibió el mayor reconocimiento del festival de cine independiente otras películas argentinas también se destacaron en las competencias internacional y latinoamericana no sé si sigue hasta cuando Bafisi pero siempre es interesante no ya terminó ayer que lástima iba a ir hoy mira vos tarde llegaste llegue tarde nuevamente pero siempre interesante igualmente seguramente las películas se van a poder ver en DVD o en VHS o en Umatic que más ah ese no lo uso no lo llegaste a Umatic no no muy joven no no sabés que llega el primer festival gastronómico dedicado a la parrilla y el asado no no sabía una buena noticia para los que les gusta la carne los fanáticos de la carne van a poder elegir donde saborear el mejor corte de entre más de 60 propuestas reunidas durante este próximo fin de semana en el centro de la pista del hipódromo de Palermo es gratuito es gratuita la entrada es como un festival de la carne si si se va a llevar mar vegetarianos y veganos bueno no abstenerse a esto es solo para los carnívoros muy bien carne se llama el primer festival gastronómico dedicado a las parrillas porteñas voy a ir voy a ir me voy a comer todo lo que no puedo para ir y comer un poco de está bien ya que uno no puede acceder a la carne en restaurant también tenés pescados pescados también pescados a la parrilla también va a haber o sea es más parrillero el tema que carnívoro claro parrillero pero dice que verduras aparentemente no porque decía veganos abstenerse es bien carne así que es carne carne roja y carne blanca y carne de pescado muy bien adelante nuestro carnívoro Javier la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme Y ponerme a pensar Siguiendo la luna en su vuelta invisible La noche seguro que me alcanzará No es que tu mirada me sea imposible Solo es la forma como caminas Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Como yo bajaría el sol O me hundiría en el mar Y esto parece Verdad para mí Suena como un crimen lo que tú me has hecho Deberías ir a parar a prisión Suena como un crimen que me hayas mentido Que hayas engañado Este corazón Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada Son casi las cuatro de la madrugada Tu casa brillaba Cruzando el mar Cruzando el mar Cruzando el mar Cruzando el mar Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Vamos mi cariño ya no llores más Como yo bajaría el sol O me hundiría en el mar Y esto parece Verdad para mí Y esto parece Verdad para mí Vamos mi cariño ya no llores más Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Vamos mi cariño ya no llores más Como yo bajaría el sol O me hundiría en el mar Y esto parece Verdad para mí Y esto parece Verdad para mí Y esto parece Bueno seguimos aquí en Tendencias Y ya ha llegado a nuestra mesa de trabajo Que ya se ha transformado No solo la mesa de trabajo de este programa Sino también del amigo Hugo Grimaldi El mismo Hugo Grimaldi Gentleman Ah Gentleman Ahí es el Gentleman Acá estoy muy bien Gracias Cecilia Buen día para todos Buen día Hugo Bueno con un programa Buen día y mojá dos días Si te agarró el agua No Esta mañana cuando salí de casa Y ahora de a poquito parece Que quiere amainar algo ¿Vos vivís lejos de acá de la radio? Yo vivo en la capital Bueno si de la radio si Pero vivo en la capital federal En Villa de Boto Que es pegadito A la avenida General Ramos Claro Con lo cual tengo que dar Una gran vuelta Para llegar O por el bajo O por la autopista O por la autopista ¿Y qué conviene a esta hora? Prefiero la autopista ¿Sí? Lo escuchás a Palamara siempre Para ver cómo está el tráfico Si después lo hablamos con él Pero La experiencia dice que Entra menos gente Por el oeste Que por el norte Ajá Entonces si vos te vas Por la avenida General Paz Sí Encontrás con el tapón De Panamericana Claro Y después todo El camino por el bajo Se hace pesado Ajá Volviendo Viniendo al centro Por la autopista 25 de mayo Sí Efectivamente tenés El ingreso De la autopista del oeste Y la autopista de Seiza Sí Pero de algún modo Los coches se van repartiendo Algo mejor Claro Sí, sí, sí Pero igual es una lotería ¿Cuánto le pones? A esta hora ¿Vos a qué hora salís? A las Un poco a las 7 Por ahí Un poco antes de las 7 20 minutos 25 Siempre y cuando no haya Algún corte Como me ha ocurrido ¿No? Sí, sí Es increíble Como con 10 minutos De diferencia Que cambia el tráfico A la hora A la mañana A mí me ha pasado Yo vengo En transporte público Estos últimos tiempos Desde Caballito Por ejemplo Y de Caballito acá Si vos tomás El colectivo A las No sé Bueno, el subte no Porque siempre es regular Pero el colectivo Si lo tomás A las 6 y cuarto Por ejemplo Llegás rapidísimo Este No te da tiempo Ni para seguir durmiendo Un rato A las 6 y 20 25 Llego a las 7 En punto Justo Me tardan 20 minutos más Y vos venís de En este caso De Caballito Cuando venís de Caballito Agarrás corrientes Bueno, cambia Cambia rotundamente Sí, claro Y bueno Los oyentes Todos lo saben Sí Porque esto que voy a decir Se da en todos lados En todos los barrios Ni te cuento Cuando comienzan las clases En relación al día anterior Sí, claro Porque ahí hay mucho movimiento de autos Exacto En muchos lugares de la ciudad Voy a decir algo que va a sonar machista Pero lo voy a decir igual Las señoras estacionan en doble fila Pero siempre En los colegios es increíble Pero los señores también Estacionaran en doble fila Los señores también Pero las señoras Andan en 4x4 A diferencia de las señoras En algunas zonas de la ciudad Sí, en algunas zonas Sí, sí, sí Pero No, pero es un descontrol El tránsito en los colegios Pero eso es tremendo Los horarios Si pasas por un colegio Es un desastre Un desastre Para en cualquier lado Sí, sí, no hay control Ni por parte del colegio Por eso tendrías que tener El colegio un poco también más De, no sé De respeto por los vecinos Que circulan por ahí y todo E impedir que los padres Este Bueno Estacionen en cualquier lado Porque es realmente Imposible de parar Sí, sí Y ahora Con un día como el de hoy Bueno Te imaginabas que si roviese Se complica mucho Las mamás no van a dejar Que los chiquitos se mojen Entonces Quieren parar prácticamente En la puerta de la escuela Sobre la vereda Adentro del aula Bueno, pero Pero igualmente El tránsito venía Dentro de todo Bien Después le vamos a preguntar A Hugo Palamara Cómo Cómo anda la cosa Se anda en otros lugares Pero por la autopista 25 de mayo Bastante fluido Y al llegar a la 9 de julio También se lo vio Bastante bien Aunque me enteré Venía escuchando Sí Que en la autopista La Plata Hubo un Este Accidente A la altura de Bernal Viniendo por acá Y esto nos va a contar En un ratito seguro Gerardo Puig Que viene desde La Plata En una combi Toda la mañana Está bien, está bien Y seguramente va a llegar tarde Entonces Es nuestro enviado especial Es nuestro enviado tardío Bueno El tiempo para hoy Indica algo parecido Así que Y muchas noticias No sé si tomaste Nota hoy A ver Voy a sacarle Los clasificados Y el suplemento de deporte Sí Toma el peso Del diario Clarín Ah, la nada absoluta ¿Qué pasó? Bocas noticias Se viene a la crisis No sé Pero han salido con una edición De 60 páginas Y es poco, ¿no? Para Clarín Es poquito Y al peso de la mano Es magro Pero adentro Trae mucha información Del fin de semana Del viernes Del sábado Del domingo Y mucho anticipo De lo que va a ocurrir Esta semana Sí, sí, sí Anticipo que tendremos Acá en el programa tuyo ¿No? ¿Qué tenés pensado para hoy? No, bueno Igualmente vamos a hablar De cosas que vienen Desde el viernes Me parece que en materia De cuestiones De corrupción Está toda la historia Esta de Milagro Sala La diputada Valconte Sí, sí, sí Amenazada Según ella por Milagro Sala Claro El principito El fiscal Mariano Miranda Sí Ayer escribió una carta Dirigiéndose a Máximo Kirchner Le dijo que prepare los bolsos Con doble sentido Sí, sí, sí Así que hablaremos de eso Hablaremos del caso De Costa Salguero Donde me parece Que hay mucha ramificación Ahí me parece Que van a tener que dar Muchas explicaciones Sí, sí, sí Y se ha armado Un debate social fuerte Sobre el tema De la droga La tenencia El consumo Los hijos Hasta donde los padres Son o no son responsables Sí, sí, sí Digo, ahí hay toda una beta Para seguir Porque me parece Que estamos Por ahí en un quiebre Un cambio de paradigma ¿No? Y mirá, lo veníamos hablando Un poco recién Al aire Los mismos fallos judiciales Que hablaban de la tenencia Bueno, eso mismo Es otra consecuencia ¿No? Como que cambia La justicia a veces En buena hora También termina fallando En función de lo que va pasando En la sociedad No solamente Ateniéndose al derecho Y bueno El derecho dice tal cosa Hay que respetar esto A rajatabla Va cambiando Va cambiando los fallos De la Corte Suprema Se van haciendo fallos Fallos plenarios Como se dice En función de De algunas realidades Y por ejemplo Yo el otro día Hablábamos con la gente Con el padre Pepe Por ejemplo Y hablábamos de De la tenencia Sí, tenencia no Y él decía Ojo con esto De la tenencia sí Porque primero La experiencia de Uruguay Por ejemplo Fue un fracaso absoluto Es un descontrol absoluto ¿Con marihuana? Con marihuana Sí Este Y legalización Y todo este tema ¿No? Y el tema de la tenencia Por ejemplo Si se aplica drogas Como el Paco Sustancia bien básica Y terrible Aparte que te quema La cabeza en dos minutos Hacés un desastre Hacés realmente un desastre Entonces hay que tener cuidado Y bueno Y esto salta a la luz Con este tipo de pastillas ¿No? Bueno ¿De qué consumo personal Puedes hablar Cuando te hablas de una o dos pastillas Pero que te pueden llegar a matar? A mí me llamaron la atención No, me llamaron la atención Digo Me pareció en todo caso Bien Porque saca el tema a la luz Pero La aliviandad Con que Florencia Peña Por ejemplo Tocó el tema Diciendo que ella Va a dejar que su hijo Haga lo que quiera Pero que le va a tratar De explicar Que es un El chico de 13 años Que es malo Sí Y claro Que es algo que le puede Condicionar la vida Pero que ella Lo va a dejar Que lo maneje él En cuanto a su libertad Me parece que a los hijos Hay que darle toda la información Del mundo Y es verdad lo de la libertad Pero No podés decirle Hacé lo que quieras Tenés que decirle Mirá Que si te enfermas de esto Es una enfermedad social Que te complica la vida a vos Que jode al resto de la familia A todos los que están alrededor tuyo Al resto de la sociedad Evidentemente Y si se multiplica Obviamente que es un hecho Conmocionante Aparte no hay que Por más que los chicos Ahora están mucho más avivados Que antes y todo Pero no dejan de ser chicos De 13 años De 14 años De 15 años Que se encuentran Frente con esas situaciones Y todo Y realmente no saben Cómo manejarlas Porque por más calle Que tenga el pibe Tienen 14 15 años Son muy chiquitos Bueno Hugo Buen programa Sabes que ya lo dijo Como adelanto Porque todavía no llegó Rafael Y se lo vamos a preguntar a él Hay algo que a mí Este fin de semana Me estuvo dando vuelta en la cabeza Con respecto Al tema de los arrepentidos Ajá Hasta dónde vos tenés Un tipo en cana Para que se arrepienta Estoy pensando en Lázaro Báez Y si lo tenés en cana Para que se arrepienta Y cuente todo lo que sabe No es un modo de Vulnerar La La intimidad De la persona Para En todo caso Que diga lo que vos querés No digo que se pueda Asemejar a una tortura Pero no es un modo De coaccionarlo Y si Me parece que esto Por ahí lo tiene que explicar Algún profesor de filosofía Del derecho Y si Si Me parece que así Planteado claramente Bueno yo lo planteo así Porque me lo plantearon Porque la privación De la libertad Es De hecho El sistema penal Está hecho para tratar de Que en las últimas consecuencias Se tome esa medida Porque es terrible Digo ahora no va a faltar El que diga No Hugo Grimaldi lo quiere defender A Lázaro Báez No digo Yo quiero defender La integridad de las personas Los derechos Que tienen todas las personas Yo voy a ser de los que dicen Hugo Grimaldi Quiere defender a Lázaro Báez Con el dedo Si ahora salgo a manifestarme Contra Hugo Grimaldi Bueno de eso vamos a hablar Y si puedo Hablar con algún abogado Que tenga así Una concepción más filosófica Del derecho Este no estaría mal Igualmente Siempre Y lo sabemos todos Y Rafael lo ha explicado Un montón de veces Todo esto que cuentan Los arrepentidos Para zafar Nadie lo tiene por qué creer El juez y el fiscal Tienen que investigarlo Y probarlo Obviamente El otro día me enteré de algo También Mirá como son las cosas Y no me voy más Y no te dejo tranquilo Pero Programa Pero por ejemplo Las pericias psicológicas Viste los peritos Sí La que le hicieron a Chueco El otro día Tanto claro Tanto las de parte O sea las que piden las partes Privadas digamos Como las que pide el mismo juez Pueden ser tomadas O no en cuenta por el juez Como que el juez Como vos bien decís Es el que en definitiva Termina decidiendo Si toma o no O sea que no son vinculantes Por ejemplo Venís vos Que acabas de cometernos Un delito Y yo soy psicólogo tuyo Y digo sí La verdad que Hugo Grimaldi Está re loco Entonces no tiene control De sus actos Tendría que ser Hasta ahí termina mi informe No es que el juez Sobre eso dice Ah entonces es inimputable Y no le corresponde del delito El juez decide Puede tomarlo en cuenta O no lo que diga el perito Y en este caso también Con los testigos También yo leía Que está mucho quejándose Creo que en la nación Hay algo al respecto Que el juez Casanelo Lo embargó a Lázaro Báez Por poca plata Pues sabrá el juez Digo Si el hombre evidentemente Tiene mucho más fortuna Pero sabrá Porque lo embargó En esa cantidad Será seguramente Lo que él quiera recuperar En relación a las probanzas Que tiene Si uno no cree en el juez O si vas a creer En un juez Cuando falla para un lado Y no cuando falla Para el otro Bueno El sistema judicial Está en problema Y yo no sé Si en todos lados del mundo Se dará igual Pero acá los argentinos Somos muy desconfiados Y a veces Creemos que todo el mundo Está haciendo cosas Por los bordes Porque nosotros mismos Hacemos como sociedad Hacemos cosas por los bordes Nosotros nos vamos Por los bordes Y te dejamos tranquilo En el centro de la escena Te lo digo en porteño A ver Rájate nomás Rájate nomás Chau Auspició este programa Bolsa de Cereales De Buenos Aires 161 años De trayectoria Junto al agro Cuando la historia Comienza a tejer Su trama de olvido Cuando el recuerdo Se torna borroso Cuando todo pasa Pero el mañana Se sigue resistiendo A llegar Solo quedan las tendencias Porque el mañana Es hoy Y el hoy Acaba de escurrirse Lentamente Entre nuestros dedos Pablo Galeano Tendencias Solo tendencias Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios